Música Cordial saludo para todos, bienvenidos, esto es Referentes UCM un programa de la Universidad Católica de Manizales durante el mes de agosto se celebra el segundo Congreso Nacional de Salud con la temática central, la salud pública donde habrán ponentes nacionales e internacionales hoy con una de las ponentes internacionales la doctora María Luz Ortiz Cruz de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán del Perú doctora bienvenida a la Universidad Católica de Manizales y a este segundo Congreso Nacional de Salud Muchas gracias, yo contenta de estar aquí en esta universidad y en esta ciudad de Manizales, muy acogedora y para participar en el Congreso que ustedes han organizado Para iniciar sería muy interesante que habláramos cómo va la estrategia de atención primaria en salud en su país Bien, tal como sucede en el mundo la atención primaria de la salud lo estamos desarrollando y por tanto consideramos que está en un proceso de reciente implementación y que está pues por un proceso de sensibilización, planificación e implementación progresiva ¿Qué mecanismos se prevén para el sector salud desde el gobierno central en el tema de implementación en los colectivos? Bien, nosotros para la salud de los colectivos estamos pues desarrollando como ya dije inicialmente la atención primaria de la salud basado pues con los enfoques de promoción de la salud participación comunitaria y a la vez estamos tratando de integrar las disciplinas y hacer un trabajo de integración con ellas ¿no? con la participación comunitaria Ahora que usted mencionas todo el tema de participación comunitaria y empoderamiento social de las comunidades en el Perú ¿Qué nos puede contar sobre ello y qué podemos implementar nosotros acá en Colombia? Bien, conozco poco lo que sucede aquí pero en mi país estamos también en un proceso inicial de participación comunitaria ¿no? estas tienen cierta digamos ventaja cuando tenemos el apoyo de los programas sociales es decir nosotros tratamos de empoderar a la comunidad y con relato de ello llevamos algunos programas sociales de asistencia entonces la participación se ve más real, más dinámica, más activa ¿Cómo funciona en el Perú el trabajo intersectorial para el desarrollo de la salud pública? Bien, nosotros estamos en toda una fase de normatización para establecer de manera sostenida las alianzas estratégicas, la participación social, la responsabilidad social de las organizaciones pero esto es un proceso digamos de desarrollo progresivo, aún no estamos consolidados ¿Desde su proceso de formación y la experiencia en diferentes campos allí en el Perú cree usted que las personas son o no son eje central de la salud pública? Bien, el estado peruano así como nosotros que somos parte del desarrollo humano del país es la persona, el objeto central de atención del estado, es el bien común que cuida el estado peruano con sus limitaciones pero la persona humana es el eje central ¿Cómo se configura el fortalecimiento de la calidad y la humanización de los servicios en salud? Bueno, el estado está garantizando la calidad de los servicios de salud lo cual no se logra en un 100% pero estamos en esa tendencia Con los programas de acreditación también tenemos los programas de calidad y los programas de certificación tanto institucional como profesional ¿Existen en el Perú estrategias de control para mantener todo el tema de suficiencia en el tema financiero y humano en la prestación de los servicios o no existe control para que el servicio de salud sea de calidad? Sí, como repito para este servicio de calidad estamos iniciando las actividades de acreditación, de certificación, las auditorías pero también en procesos incipientes, mínimos pero lo estamos dando ¿Qué modelo de salud tienen en el Perú y cómo lo desarrollan? Bueno, como Latinoamérica, el Perú ha asimilado el modelo de atención integral de salud esta es una fortaleza porque coge el modelo de atención primaria con sus niveles de atención, los niveles de prevención y estas se fortalecen para poder, digamos, atender a la persona humana y se complementa con el aseguramiento universal ¿Por qué no le contamos un poco a los televidentes de referentes UCM las temáticas que usted abordará en el segundo Congreso Nacional de Salud? Bien, nosotros traemos pues la experiencia de cómo estamos formando a los profesionales de enfermería respecto a los objetivos nacionales de salud Nosotros somos parte del eje de desarrollo de la salud como las otras disciplinas de las ciencias de la salud de modo que traemos algunas estrategias curriculares también traemos algunas estrategias de los semilleros de investigación y un poco más, si se quiere, aquellas temáticas de las especializaciones y maestrías Pues doctora María Luz Ortiz Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio esperamos que esta semana sea de gran productividad para usted y también para todos los profesionales colombianos que van a participar de este segundo Congreso Bien, agradezco yo también la oportunidad que nos brinda la Universidad Católica de Manizales a través de su Congreso, compartir experiencias nosotros nos sentimos a gustos y congratuladas por este acto de invitación y estaremos pues a la orden de ustedes en cada instante que sea el desarrollo académico respecto al Congreso Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa referentes UCM